¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso de fuerte del famoso Pinocho! ¡Y tú pierdes un canto! La noche que tú te fuiste, yo... ¡Y tú pierdes un canto! La noche que tú fuiste, yo... ¡Y tú pierdes un canto! ¡Y tú pierdes un canto! ¡Yo nunca te olvidaré, yo nunca te olvidaré! ¡Allí está la gente con mi amor surrítate! ¡Yo nunca te olvidaré! 11 más y viene el galope norteño esa es la presencia del sonido de la cumba y diciendo, y diciendo y bienvenido a San Diego de Bacrán y bienvenido a la gente de San Felipe la gente de Tocico la gente de San Semón cuando se expresa y bienvenido a San Diego de Bacrán y bienvenido a San Diego de Bacrán y bienvenido a San Diego de Bacrán la noche que tú te fuiste yo me quedé solo triste La noche que tú fuiste, yo no me quedé Esa noche así se llama Mi negra, por favor Yo no te olvidaré Mi negra, por favor Mi negra, por favor Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, negra, por favor Eso se llama solo y triste Mi negra, por favor Yo nunca te olvidaré Mi negra, por que te fuiste Yo nunca te olvidaré Ay, negra, por favor Ay, negra, vuelve a mí Ay, esa otra mi compadre, el Pacheco Ay, negra, por favor Ay, 100% guardios Ay, negra, por favor Ay, esa otra mi compadre Saludos con mis carnalitos El saborcito Asa Brooklyn Nueva York Ay, son felices Ay, ese nicht Dyatruz Ay, no es sí Ay, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!